La pregunta es, ¿es el momento político? Mi opinión es que el momento político era hace dos años atrás, en el 8 de marzo del 2018, cuando se firmó en Chile, ahí debió haberse dado suma urgencia para la discusión, votación, ratificación. Yo creo que no debimos haber esperado tanto. El momento político, no va a existir un momento político idóneo, menos con un proceso constituyente, y ahí podemos hablar quizás después de un error conceptual que se cree y se dice, bueno, por el proceso constituyente necesitamos primero definir eso. No necesitamos definir nada, porque hoy día la propia constitución permite retirarse del acuerdo en cualquier momento. El acuerdo de paz, que yo creo que ahí hubo un error conceptual en la definición que pusieron y cómo lo entendieron, también permite salirte en cualquier momento. Y alguien me dirá, no, porque debemos respetar los tratados internacionales. Sí, pero cuando tú lo respetas, tú respetas el tratado completo, todas sus disposiciones, todo el contenido. Tú no respetas el artículo 1, el 7, el 8, tú lo respetas en su globalidad. Y esos acuerdos, los económicos, por eso hay que separar esa discusión de ratificar los tratados. Hay tratados económicos, hay tratados ambientales, hay tratados sanitarios, ¿me entiendes? En los económicos, particularmente en los tratados de libre comercio, incluyen unas cláusulas que se llaman de denuncia, que te permiten en cualquier momento salirte del acuerdo. Y esa facultad de salirse de los acuerdos recae en el presidente de la república, no recae en el congreso, no recae en... Bastaría que viniera un presidente y decidiera para simplemente salirte del acuerdo. Por tanto, cuando tú dices vamos a respetar los acuerdos, no quiere decir que vas a seguir manteniendo el acuerdo. Son dos cosas distintas. Significa que vas a respetar su contenido, sí, pero el contenido te permite salir. Entonces, la pregunta que uno debería hacerse ahora es, ¿es el momento para discutir el TPP hoy día? Yo creo que sí, porque no hay momento político y...